Música Muy buenas tardes, ¿cómo estáis Andalucía? ¿Estáis bien? Me alegro muchísimo, empezamos la semana, lo hacemos en un 25 de junio del año 2012 con nuestros invitados, con los que estáis en casa, que tenéis un número de teléfono para marcar y yo con un dolor en el pie izquierdo, madre mía, el número es el 902-09714, me voy a sentar, me voy a sentar, me voy a sentar, ahora, ahora, bueno, son cosas que pasan, me gustaría estar de pie todo el programa, porque lo suelo hacer además, yo soy muy espartano para eso, pero va a ser imposible en el día de hoy, porque me duele muchísimo el pie, entonces lo tengo inflamado, lo voy a dejar descansar un poco así a colgandero, lo voy a ver. Muy bien, que estamos deseando hablar con vosotros, que nos contéis vuestras reflexiones y también dar las gracias a Rafael López Chía, que en Facebook nos dice, dice él, no dicen que es mentira, ahora tienen la oportunidad de decirlo al pueblo andaluz, no se atreverán, sería su muerte política y arrastraría con ellos Izquierda Unida, no creo que ocurra, no lo permitiría la mayoría de la comisión, PSOE, Izquierda Unida, todavía hay incautos que creen que los seres es una maniobra del Partido Popular. También nos dice Cristina Mora, creo que este señor está demostrando él solito, y se refiere al señor Valderas, lo que le importa, no hace falta decir nada más, representa un partido con unos valores muy distintos de los que él hace al arde. Dicen las malas lenguas que le gusta a este señor pasearse con su coche oficial para irse a tomar unos vinitos por el aljarafe. Yo voy a ir al aljarafe y doy fe que yo no lo he visto, ¿vale? Pero Cristina Mora nos pone este comentario. Y Ginés Núñez ya por último, dice, ya dije que habría elecciones anticipadas y creo que falta poco. Lo que más me molesta es que este gobierno, que va a estar en este gobierno tan poco tiempo, todos los consejeros de altos cargos se van a llevar dos añitos de cesantías. Ah, buenas tardes, amigos. Y yo digo lo mismo, ah, buenas tardes, don Juan Carlos Jiménez Lazo. Don Juan Carlos. Ah, buenas tardes, don Agustín. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué te ha pasado? ¿Deporte de riesgo? Deporte, sí, de riesgo. De riesgo. Es la enfermedad de los ricos, es lo único que tengo de rico. No me lo puedo creer. Gota. ¿Sí? Sí. Eso creo que es gota a gota. Gota a gota. ¿Cómo duele, no? Qué bueno. Esto duele una barba. Sí, lo sé, lo sé. Está inflamadísimo. Tengo un buen amigo que padece el mismo problema. Oh, sí, 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 sí. Tremendo, tremendo. Y hablan del marisco, no es cierto. No, no, no. No es cierto. No tiene nada que ver. No es el marisco. No es el marisco. Lo que sí es una enfermedad real. Está datado históricamente. Enrique VIII. Enrique VIII. ¿También tenías tú tantas mujeres? No, ¿no? No. No te deja tu mujer tener tantas mujeres. No me deja la mía. La mía es como Catalina. Sí. Pero es la única, la única, la única. Pues sí, se presenta una semana calentita. Y no lo digo solo por la ola de calor, ¿eh? Que coste que tan bien. Que tan bien, que tan bien. Se presenta calentita. La verdad es que la semana particular para Izquierda Unida se presenta muy calentita. Ten en cuenta que ahora tiene que refrendarse en el Parlamento de Andalucía la política de ajustes que se está anunciando y que ha tenido tantísima contestación. Y lo que está teniendo también es muchísima contestación dentro de la propia Izquierda Unida. O sea, los Twitter, los mensajes, yo ya diría que nada subliminales, sino completamente abiertos, expresos y públicos en los periódicos, en los medios de comunicación, por otra parte, de dirigentes y exdirigentes de Izquierda Unida en contra de las medidas de ajuste y de los recortes. Son, vamos, son muy claros, muy evidentes y son, desautorizan completamente los acuerdos a los que ha llegado o está llegando el señor Valdera. Se esperaba algo así, ¿no? Sí, era previsible. Lo que confieso que yo tampoco esperaba es que fuera a ser tan pronto el desgaste de Izquierda Unida. Creo que es Gordillo el que dice que si ahora mismo hubiera elecciones, votar a Izquierda Unida habrían perdido la mitad de los votos. Eso lo dice Gordillo, ¿no? No es un dato concreto o que se pueda medir mediante una encuesta, pero posiblemente si le haya pasado una factura muy grande a Izquierda Unida, porque bueno, o hay también la entrevista a Julio Anguita que publica hoy El Mundo, es demoledora, es demoledora la entrevista a Julio Anguita también. A pesar de que Julio Anguita es prudente en su forma de expresarse, pero traslada claramente la expresión del desconcierto que hay en este momento en Izquierda Unida con lo que al final es, y siempre lo decíamos, el abrazo del oso del PSOE a Izquierda Unida. Entonces no sé si estamos realmente ante una elección anticipada, como ha dicho alguno de los que han escrito, no lo sé, pero vamos, y no sé tampoco si al señor Valdera le apetece mucho pasearse a tomarse vinos por la Jarafe, que tú no lo hayas visto. La Jarafe es muy grande también, pero vamos, no sé a qué obedece, pero lo que sí parece que está bastante claro es que hay una gran contestación dentro de Izquierda Unida, en el seno de Izquierda Unida, a esta complicidad con una política de ajuste con la que prácticamente nadie está de acuerdo, excepto el propio Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía, que por eso le toca defender estas cuestiones. Y el tema de los seres que también tendremos que hablar, porque el señor Consejero de Justicia sigue en lo suyo, que es defender al Gobierno de la Junta Andalucía del tema de los seres. Él dice que no es un cortafuego, pero cada vez más parece que es un cortafuego, sí. Bueno, pues vamos a hablar de esos temas. Después Almudena nos va a hacer además lo que viene siendo el resumen de la actualidad en Andalucía y viene incluido dos de los temas de los que ha hablado ahora mismo Juan Carlos Jiménez. Damos la bienvenida a don Santiago Talaya. Don Agustín, hola de calor. Hola, hola de calor. No supuse yo nunca que tú cojeases de la pierna izquierda. Oye, oye, vaya, vaya. Yo tampoco sabía que cojeaba. Sí, ya me imagino que el señor Valderas, prevenido, no abusará ni del marisco ni del alcohol al jarafeño. Fíjate, fíjate, yo estaba pensando en la fotografía aquella, ¿no?, de la mariscada. La mariscada del señor Torrijos, efectivamente. Pero bueno, que se sepa no se le ha visto a él cojear ni nada, efectivamente. El señor Valderas, por cierto, al hilo del plan de ajuste, lleva repitiendo casi desde que llegó a la vicepresidencia de la Junta que las arcas de la administración autonómica están vacías, que hay telarañas, que la comunidad está prácticamente intervenida, que ellos esperaban un toro, un miura de 600 kilos, pero tiene 700 kilos el miura de la crisis presupuestaria y hacendística del gobierno andaluz. Y eso quizás pueda tener mucho que ver con que la legislatura, como aquí algunos hemos obtenido desde el principio, algunos pensábamos que iba a llegar a su Ecuador. Vamos a ver si a finales del año que viene, cuando sea casi imposible cuadrar el presupuesto del 2014, el señor Griñán no se cansa, tira la toalla, deja Izquierda Unida un poco descolocada y también un poco descolocado puede pillar incluso al Partido Popular que se haya inmerso en un proceso de sustitución, renovación, relevo del liderazgo de tantos años de Javier Arenas y que también eso tiene que fraguar y soldar a su debida manera y es una de las incógnitas con la que también se presenta este inicio de verano tan caluroso. Cierto. Pues vamos a hablar de ese tema seguramente también, pero recibamos ya a nuestro ciudadano. Don Alberto Matilla. Muy buenas tardes. Yo no sé por qué ahora nos empeñamos en llamarle ola de calor al verano. Al fin y al cabo el verano tenía que entrar y ha entrado con todo su poderío y esto es lo que estamos teniendo ahora. En principio todo parece que la temperatura la alza, la calienta. Tenemos ahora la prima de riesgo otra vez por encima de 500, el IBE ha bajado tres y pico puntos a esperas de lo que efectivamente defina Europa con nosotros, con el tema de rescate, llámelo crédito, llámelo lo que sea. Y la verdad es que los ciudadanos estamos bastante fastidiados. Yo hablaba esta mañana con un representante del colectivo médico y decían que realmente, y los médicos tienen la capacidad suficiente para poner a trinar a cualquier gobierno. Estaban muy, muy dolidos porque decían que la rebaja puede ser entre, oscila entre 5.000 a 12.000 euros al año de merma, de pérdida. Aparte de que todo esto redundará también en los servicios públicos, el anuncio del cierre vespertino de los ambulatorios y diferentes sectores de profesionales. Yo creo que la negativa a meter la tijera donde hay que meterla, que es en el gasto corriente y en esa mastodóntica administración que tiene la Junta Andalucía, nos está un poco, yo creo que quitando la máscara ante un gobierno que decía que sobre todo era solidaridad con el que más sufre y con el que más carencias tiene. Y yo creo que el que más sufre sigue sufriendo más y el que más carencias tiene todavía más tiene que soportar. Hay que decir que cuando interviene don Alberto, hombre, todos los que pasan por aquí tienen su público, ¿no? Como diría aquel. Pero Alberto tiene una legión de seguidores y seguidoras ya por Facebook, por Twitter, incluso llaman por teléfono, porque conecta usted muy bien con el sentimiento del andaluz y andaluza media. Bueno, yo, hombre, me alegro de conectar bien, ¿no? De hecho, mi trabajo es estar siempre en esa trinchera con la gente, con los problemas diarios y cotidianos. Es verdad que bien es un lugar especializado en la prevención y tratamiento de los problemas asociados al consumo de alcohol, pero es verdad que detrás de un andaluz que vemos bebiendo o de una andaluza que vemos bebiendo hay otro tipo de problemas. Hay una historia de sueños rotos, de inseguridades, de desempleo, de desarraigo, etcétera, etcétera. Entonces, conozco muy bien, conozco muy bien esa otra realidad, la que quizás no llega nunca a las moquetas de los despachos del poder. Pues la gente se lo agradece, don Alberto. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar la bienvenida, es la primera vez que está con nosotros. Es José Luis Bonmati, que es vicepresidente de Sabja. De Sabja, aquí en la provincia de Cádiz. Perfecto. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien. Bueno, muy bien por decir algo. Bueno, muy bien por decir algo, porque estamos en una semana que los funcionarios entendemos que puede ser decisiva, por lo que han comentado antes, de que esta semana se tienen que ratificar en el Parlamento de Andalucía los recortes aprobados en el Consejo de Gobierno la semana pasada. Y bueno, tenemos la esperanza en la que los parlamentarios de Izquierda Unida puedan parar este atraco a los funcionarios andaluces. Y de hecho, pues vamos a tener una serie de movilizaciones todas las semanas y fundamentalmente el miércoles en las puertas del Parlamento de Andalucía, para intentar que los parlamentarios de Izquierda Unida tomen conciencia de lo que están haciendo. ¿Tenéis esperanza de que algo ocurra? Bueno, poca esperanza, pero ya no nos ha llegado a los oídos que ya hay algún parlamentario, aparte de Cordillo, que se está planteando votar en contra de los recortes. No van a tener la suficiente mayoría, bueno, no van a ser lo suficiente como para parar el recorte, pero esperemos que a última hora se le una alguno más. Eso es muy importante lo que estás contando, José Luis, porque eso supondría ya una escisión en una de las políticas fundamentales de este principio de gobierno y habría ya ahí una división y una escisión. Hombre, sabemos, como lo ha anunciado Sánchez Cordillo, va a votar en contra. De hecho, Sánchez Cordillo acudió a la manifestación de este sábado no, el sábado anterior, de funcionario de la Junta de Andalucía en Sevilla y estuvo allí con una pancarta con nosotros, pero nos han llegado rumores de que hay otro parlamentario más de Izquierda Unida, no sé el nombre, que también estaría pensando votar en contra de los recortes. Bueno, con dos tampoco logramos que paren... No, no, efectivamente, pero es importante escénica y políticamente lo que supone, es decir, lo que supone de decisión manifiesta y después políticamente lo que supone de división. Eso ha añadido a lo que estamos comentando antes, es decir, que realmente hay una gran cantidad de expresiones públicas en los medios de comunicación y además, insisto, no solamente el caso de Cordillo, que ha sido con este tema bastante... ha opositado bastante a la cuestión, sino el caso también de alguien del peso de Julio Anguita. Pero es que también hay un vicesecretario, si más no me equivoco... Juan Carlos Villanueva, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos Villanueva. De Sevilla, del PECA de Sevilla. Sí, pero vicesecretario yo creo que es regional, es decir, que no es un peso mediano, es un peso pesado. Es la organización que también se está manifestando en contra. Yo, el mismísimo portavoz de Izquierda Unida, la Diputación Provincial de Sevilla, Manuel Rodríguez, que también forma parte de un movimiento de asamblea de base de Izquierda Unida, que agrupa 60 asambleas, que se reunían hace unos 10 días en Carmona, y que también rechazaron la posición de la coalición de Izquierda respecto de este recorte, que a ellos les cuesta, evidentemente, asumir, porque es casi una negación de su propia campaña electoral, que se basaba en los no recortes. De todas maneras, también es cierto que a Izquierda Unida el hecho de que pueda haber alguna discrepancia puntual, alguna discordancia controlada de dos o tres parlamentarios, bueno, también les sirve un poco para mostrarse, quizás, ante su propio electorado, como una formación de carne y hueso, que está sufriendo con estas medidas, pero efectos prácticos, pues no va a, de momento, al menos de momento, a suponer mayor desestabilización en el gobierno andaluz. Lo que ocurre es que, como decías tú, Juan Carlos, la opinión pública sí percibe que, evidentemente, la legislatura casi de raíz, pues nace ya un poco descarrilada, ¿no? Yo creo que nace tocada. ¿Tú crees que realmente, Santiago, y ahora en serio una pregunta concreta? ¿Que dos o tres diputados de Izquierda Unida, parlamentarios de Izquierda Unida, no voten con el conjunto del refrendo de la política de ajuste? ¿Eso no transmite realmente una sensación de división interna en Izquierda Unida? Transmite una sensación de división interna, pero a efectos prácticos del gobierno bipartito, de momento no lo aboca ningún tipo de disolución. Eso es cierto. Lo que ocurre es que sí anticipa lo que creo que, además, casi todos aquí en este plato hemos dicho alguna vez, y es que es casi imposible que la legislatura andaluza, es una legislatura incierta y es una legislatura inestable, casi por obligación. Izquierda Unida no va a poder aguantar ni siquiera la mitad de los cuatro años. Y desde el principio se está evidenciando. Lo que ocurre es que, evidentemente, también para la formación de izquierdas es muy peligroso el ni siquiera demostrarse a sí misma ni demostrar a una parte de su electorado al más pragmático, al más posibilista, que ni siquiera puede ocupar poder autonómico durante al menos un año y medio o dos años. Entonces la pregunta sería, ¿para qué sirve Izquierda Unida? ¿Para la pancarta y el silbato? Pero mira, la situación tiene que ser realmente, en ese momento, en Izquierda Unida, muy tensa y que te diría que casi muy dramática para que Valdera se haya dirigido también a su parlamentario en los términos en los que se ha dirigido. En términos de que rechazar el plan de ajuste supondría la caída del gobierno andaluz, que es evidente porque sería una consecuencia inevitable, pero que lo está diciendo por escrito. Se lo está diciendo por escrito. Vamos, le está diciendo cosas como... Hay un boletín incluso de Izquierda Unida, Juan Carlos, que se difundió el mismo día que se aprobó el plan de ajuste, en el que la Federación de Izquierda señala literalmente que tienen la tentación de declararse insumisos y que por ahora, por ahora, subrayo por ahora, no van a dejar tirado a Griñán porque dejarlo tirado podría suponer que viniese el Partido Popular, pero evidentemente la condicionalidad... Yo creo que... Perdóname, pero yo creo que en este tema del discurso que está elaborando Valderas de que viene el lobo, de que si nosotros nos vamos entra el PP, creo que esto no está guajando mucho en Izquierda Unida, sobre todo en las bases. Porque las bases, además, yo creo que Julián Guita lo ha dicho no ahora, sino de siempre, que él no está en contra de ningún partido, él está en contra de las políticas, está en contra de cierto tipo de políticas. Y que el PSOE, al fin y al cabo, hace una política contraria, absolutamente contraria, a la ideología, a la base fundacional de Izquierda Unida. El trabajo que se está haciendo, y no es Valadí, tanto de Julio como de Luis Carlos Rejón, en Córdoba, en Sevilla, y otras federaciones que es muy posible que se sumen, y estas declaraciones que para mí me parecen absolutamente inoportunas e infumables, porque tú no tienes que argumentar el estar apoyando a un gobierno, sencillamente, porque si se cae el gobierno, no, se cae el gobierno no. Vamos a hablar de políticas. ¿Usted qué decía? No hablamos de sillones, ¿o qué hablamos? ¿De sillones o de políticas? Usted lo que tiene que ver es si las políticas que se están haciendo están siendo coherentes con el electorado que a usted le ha puesto ahí. Y no son nada coherentes con el electorado que le ha puesto ahí. Y los recortes que se están aplicando, y la falta sobre todo, la falta sobre todo, de compromiso y de valentía a la hora de querer desmontar, desmontar en el gasto corriente, que es donde hay que ahorrar, en esa administración paralela, que es la que realmente lastra todas las demás políticas, en esa se está mirando hacia otro lado. Y entre otras cosas, con esos ejemplos que han hecho nada más llegar que es colocar a familiares, a familiares en la cúpula, yo creo que ha molestado y ha dolido muchísimo a la base izquierda unida. Pero es que en el PSOE las cosas no están muy lejos tampoco. ¿Pulso Luis? Sí, hombre, nosotros en esas declaraciones de Valdera lo único que demuestran es que a algunos señores dentro de Izquierda Unida lo único que les importa es el sillón en el gobierno andaluz. Porque con esas declaraciones lo que está haciendo es justificar un apoyo a los recortes por el mantenimiento del gobierno, sin ningún convencimiento de que esa debe ser la política adecuada. Y después, por otro lado, nosotros estudiando a posteriori el programa político de Izquierda Unida, hay dos puntos esenciales que han traicionado a primeras de cambio, que son, ellos en el programa político recogían el mantenimiento de la jornada de trabajo de 35 horas y por otro lado, la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios respecto a la anterior pérdida que ya tuvimos con el gobierno de Zapatero. Y a las primeras de cambio lo que han hecho es aprobar un recorte adicional de otro 5% más. Es decir, que a la semana de estar en el gobierno ha traicionado su programa político. Y ahora con esas declaraciones lo que está demostrando es que lo que le importa es el gobierno, estar en el gobierno de Adaluz y un poco el programa político. Y a mí me parece muy interesante lo que tú decías. Porque, Santiago, porque el tema del Partido Popular, que efectivamente yo no soy amigo de los relevos de dedo, ni fui amigo del delazo del señor Adnar con el señor Rajoy, ni soy amigo tampoco de señalar sucesores. Porque esto no soy amigo, esto suena más bien a imperios y cosas de estas raras. Pero sí es verdad que el Partido Popular tiene que ponerse las pilas y muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Porque puede que le estalle la situación, la situación le estalle y se pueda convocar, se pueda haber una crisis de gobierno, se puedan convocar unas elecciones. Es que yo no creo que tampoco el gobierno el gobierno de Griñán esté muy dispuesto a retrasar. porque el tiempo va contando y va contando en este caso en su contra. A mayor tiempo no olvidemos el factor del desarrollo del sumario del caso de los seres. La jueza Alaya poco a poco lo va cerrando y esto más tarde o más temprano va a salir y se van a ir sumando más imputados y se va a iniciar un juicio mediático que va a traer muchísima cola. Por otra parte tiene la comisión de investigación que no saben qué van a hacer con ella pero sinceramente a mí me da la impresión de que no saben porque mandar a los espadas que han mandado parece ser que lo que quieren ser es un fuego de artificio entre tanto y lo que sí es muy probable es que la situación ahora mismo en el país los datos estén tocando un suelo y empecemos no en mucho empecemos los datos empiecen a dar la razón a las medidas del gobierno central con lo cual la situación que tiene ahora mismo como el gobierno griñán no es una situación en absoluto para pensar o para que nos lleve a pensar que sea un gobierno estable. Hablando de medidas del gobierno central otra de las cosas que me fastidia de esta posición de izquierda unida es la falacia demagógica con la que juega fundamentalmente Valderán en esta carta que os estoy comentando y en sus declaraciones anteriores que también son constantes y se mantienen en esa línea en esa línea de afirmación que por otro lado como muy bien decía José Luis lo único que demuestran es que realmente lo que le importa es la continuidad en el poder la continuidad del poder para continuar él estando en el poder o el grupo de las personas que estén en el poder entonces está constantemente diciendo ese juego esquizofrénico en el que mantiene a izquierda unida de que por la aplicación de unas medidas de ajuste a las que izquierda unida se opone frontalmente pues si se opone frontalmente porque las aprueba es inexplicable por eso digo que es una esquizofrenia constante las aprueba por un lado pero por otro lado dice que no que se opone a ellas dice que quiere expresar que no hay ningún recorte expresar con toda rotundidad que no hay ningún recorte impulsado por la Junta de Andalucía sino que viene del gobierno central es que esto sencillamente es mentira ya lo hemos dicho millones de veces lo que le impone el gobierno central a la Junta de Andalucía y a todas las comunidades autónomas es unas cantidades que tiene que recortar para además adecuarse a un plan de ajuste mediante el cual le van a financiar una serie de pagos a proveedores es decir que no es tampoco que le esté obligando a hacer eso sino que le esté diciendo si usted quiere que yo le preste el dinero para pagar a esos señores a los que usted no le paga pues tendrá que recortar sus gastos en tal cantidad y le dice que recorte los gastos pero no le está diciendo que le quite a esos señores funcionarios el 5 o el 15% no le está diciendo eso y para una cosa también más importante si cabe Juan Carlos para poderse financiar en el mercado de la deuda efectivamente porque Andalucía no le presta nadie ni un duro y la única manera de hacerlo es que vaya cogida de la mano del gobierno central y que muestre unas cuentas mínimamente saneadas con lo cual esa es la segunda o la cara oculta del plan de ajuste que es en sentido positivo que por eso hay que cumplir porque al final el señor Valderas no se gasta el dinero de su bolsillo cuando hace política autonómica hay alguien que se lo presta que son los mercados financieros y esos mercados financieros exigen de la comunidad andaluza que tenga un mínimo de solvencia presupuestaria y eso es por lo que se tiene que hacer el plan de ajuste también dejadme atender al teléfono nos vamos a ir a publicidad pero antes tenemos ya alguien esperando hola buenas tardes hola sí buenas tardes un fin hola nombre pepe ¿dónde estás pepe? en sevilla en sevilla pepe adelante mira yo hablaba con vosotros y porque cada vez los andaluzes estamos más perplejos de de ver a nuestra clase política con la frivolidad que se se mueven porque veo a chamizo al defensor del pueblo decirle que estamos hasta el gorro de todos los andaluces de los políticos bueno el señor ya le vale ya lo podría haber dicho mucho antes pero al hilo de lo que estáis hablando vosotros de que si la peleita con uno la peleita con otro que si ahora Izquierda Unida el problema porque claro el PSOE y Izquierda Unida tienen también la mala suerte entre comillas de que la ANGRE está ya jarta 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 para estar viendo lo que estamos viendo que lo descarado que son los dos con tal está subido en el poder y las barbaridades porque claro estamos estamos nos están dando presupuestos impuestos las administraciones locales impuestos las autonómicas impuestos el gobierno central y la gente no puede es que la gente no puede vas a tu casa y te encuentras que el IBI te lo han doblado el ayuntamiento porque está tieso y ahora resulta que la Junta de Andalucía se mete por aquí se mete por aquí y ahora por ejemplo aquí en Sevilla está el señor sólido que está luchando ha visto ha llegado al ayuntamiento ha abierto el ayuntamiento ha visto las cuentas que hay son patéticas patéticas y el hombre quiere es un poco tira para adelante como puede y le dicen de casi un dedo en la Junta oye que el edificio en la Gaviria que no de nada oye que si tú que haces un parque y una alamera que no de nada pero bueno ¿por qué? pero ¿por qué? nosotros queremos a los señores de la Junta porque en Sevilla hay un ayuntamiento que es el PP pero hombre por favor hay que tener más altura de mira hay que tirar para adelante con esta región que aquí hay muchísimo paro que hay muchísimo paro y fíjate lo que os voy a decir si no hubiera economía sumergida la gente estaba allá en la calle Agustín muchas gracias gracias Pepe muchas gracias parece que lo comentamos a vuelta mejor sí si no hubiera economía sumergida si no hubiera familias que acogen realmente todas estas situaciones tan tristes que hay tan lamentables que hay y si no hubiera organizaciones como las de Alberto o como Cáritas y estas soluciones pero vamos yo creo que merece algún comentario que hagamos después de la publicidad si lo vamos a hacer a vuelta de pausa volvemos en nada no nos mueve gracias gracias